Power BI capa semántica, domina tus datos. Si trabajas con información compleja y quieres llevar tus análisis al siguiente nivel, la capa semántica de Power BI es tu alidad ideal. Pero, ¿qué sí cómo puede ayudarte? En este video te guiaremos por esta poderosa herramienta para desatar todo su potencial. La capa semántica, tu puente hacia la comprensión. Imagina un puente que conecta un universo de datos crudos con el lenguaje claro y comprensible de tu negocio. Esa es la esencia de la capa semántica. Actúa como una capa intermedia entre las fuentes de datos, bases de datos, archivos, APIs, y las herramientas de visualización como Power BI desktop. Convierte los datos subyacentes en un modelo coherente y organizado, facilitando su exploración y análisis sin necesidad de conocimiento técnico profundo. Beneficios clave de la capa semántica. Asterisco simplifica la complejidad. Reduce el caos de múltiples tablas y columnas dispares en un modelo intuitivo y fácil de navegar. Los nombres de campo se reemplazan por términos del negocio, EJ, Ventas, en lugar de, Ventas-2026, eliminando la confusión y agilizando el entendimiento. Asterisco mejora el rendimiento, no más consultas pesadas a fuentes de datos. La capa semántica almacena en caché gran parte de la información, permitiendo un análisis rápido y fluido incluso con grandes conjuntos de datos. Asterisco aumenta la colaboración, proporciona una única fuente de verdad para todos los analistas y usuarios de negocio. Todos trabajan con el mismo modelo, garantizando resultados consistentes y evitando interpretaciones erróneas. Asterisco refuerza la seguridad, define permisos y roles de acceso granular, controlando que datos ven diferentes usuarios según sus necesidades. Esto refuerza la seguridad y evita filtraciones accidentales. Asterisco amplía las posibilidades, puedes crear medidas personalizadas que combinen diversas columnas y cálculos, brindando insights únicos y profundos que no serían posibles con datos sin procesar. Construyendo tu propia capa semántica Power BI Desktop te ofrece herramientas intuitivas para diseñar tu capa semántica. Podrás Asterisco importar datos, conecta varias fuentes de datos simultáneamente y transforma la información según tus necesidades. Asterisco modelar relaciones, establece conexiones entre tablas basándote en campos comunes, creando una estructura lógica que refleje tu contexto de negocio. Asterisco definir jerarquías, crea estructuras jerárquicas en dimensiones como fecha, producto o ubicación, permitiendo análisis multidimensionales para profundizar en los datos. Asterisco crear medidas, combina columnas, operadores y funciones para generar indicadores clave de rendimiento, KPIs, personalizados que respondan a las preguntas específicas de tu negocio. Cuando usar la capa semántica, la capa semántica es especialmente útil en los siguientes escenarios. Asterisco trabajas con grandes volúmenes de datos provenientes de múltiples fuentes. Asterisco necesitas agilizar el análisis de información compleja para diferentes usuarios. Asterisco quieres garantizar la seguridad y consistencia en el acceso y uso de los datos. Asterisco busca desarrollar análisis avanzados con indicadores personalizados. Más allá de Power BI Si bien la capa semántica está fuertemente asociada a Power BI, su alcance puede extenderse. Algunos servicios como Hachar Analysis Services te permiten crear modelos semánticos independientes que pueden ser utilizados por distintas herramientas analíticas, ofreciendo flexibilidad y escalabilidad. Conclusión La capa semántica de Power BI es una herramienta valiosa para transformar datos complejos en insights accionables. Al simplificar la estructura, mejorar el rendimiento y potenciar el análisis, te permite sacar el máximo provecho de tu información y tomar decisiones empresariales basadas en datos sólidos. Anímate a explorar este recurso y llevar tus análisis al siguiente nivel. La capa semántica de Power BI El aprendizaje de Power BI Escribirte Gracias.